Ante el pronóstico de fuertes vientos para esta tarde, Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla en las delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. A través de su cuenta de Twitter, la dependencia destacó que entre las 18 y las 23 horas de este viernes, se registrarán vientos de entre 30 y 49 kilómetros por hora. Asimismo, se informó que para este sábado se esperan temperaturas de entre 4 y 8 grados centígrados entre las 3 y las 9 horas. Se sugiere a la población evitar cambios bruscos de temperatura, cubrir boca y nariz, evitar la exposición directa a contaminantes ambientales y abrigarse bien. Notimex.